Hola, muy buenas tardes. Bueno, buenas noches a todos los seguidores. Hoy, 22 de octubre, jueves, te quiero decir que tengo un live cortico, preciso, que quiero que te llegue al corazón para poder que así podamos transformar vidas y especialmente tu familia. Quien te habla el médico Oscar David Hurtado. Yo soy médico, cirujano, con maestría en nutrición. Muy bien, Facebook ha cambiado. Veo algunas aplicaciones, cosas un poquito extrañas, pero me parece video en vivo, máscara, bueno, todo se ve correcto. Si me escuchas bien, por favor, mándame un dedito hacia arriba, ¿de acuerdo? Bueno, a todas las personas que de pronto se conectan por primera vez conmigo, decirles yo soy Oscar David Hurtado, soy médico y cirujano con maestría en nutrición. Soy un médico convencido que tú puedes ser una mujer y un hombre más saludable cuando decides transformar tu vida, cuando decides convertirte en testimonio, cuando reconoces, cuando reconoces que nada en la vida cambia si nada cambia. Soy un médico que promete demostrarte el camino, ayudarte, acompañarte por medio de mi ejemplo y de mi educación. He escrito este libro que se llama Sojita Pangordar, que espero que ya lo hayas leído o que lo tengas en tu hogar. Recuerda que este libro soy yo, este libro es todas las enseñanzas que doy a mis videos en YouTube, que hago en Facebook, que hago en Instagram y te lo dedico con todo el amor. Lo puedes comprar por Amazon si estás fuera de Colombia o lo puedes comprar en mi página web www.doctoroscardavidhurtado.com o también lo puedes comprar en la librería nacional aquí en Colombia. Es un libro no solamente cargado de lecciones y de la historia y de cómo lograr resultados para siempre, sino que nos habla de un tema que te voy a tocar el día de hoy, que son esos errores de crianza con los que nuestros padres nos criaron que hoy catapultan una población con tendencia al sobrepeso y a la obesidad. Entonces, toma nota, presta mucha atención, que este live yo sé que te va a gustar muchísimo. Por ahora quiero ver muchos corazoncitos aquí para yo estar pendientes de que todos están conectaditos. Y si me está escuchando bien, mándame un dedito para arriba, ¿de acuerdo? Bueno, muy bien. He escrito en sopita para engordar que nuestros ancestros se equivocaron. Y tú me dirías, doctor Oscar David, ¿cómo así que nuestros ancestros se equivocaron si mi madre, mi abuela vivió 100 años? Y yo te digo, nuestros ancestros se equivocaron en el sentido de que ellos comieron de una forma correcta para su época, incorrecta para esta generación. Nuestros abuelos comieron alimentos cargados de harinas, cargados de grasas, como por ejemplo el zancocho, que es una sopa cargada de harinas, o como por ejemplo una bandeja que aquí en Colombia se llama la bandeja paisa, que es una bandeja cargada de grasas. Son alimentos que nos gustan y saben rico, pero nutricionalmente son muy cargados en harinas y muy cargados en grasas. ¿Qué es lo que pasa? Que el veneno lo hace la dosis. Oye, quiero que te lo aprendas. Y lleva esto al corazoncito. El veneno lo hace la dosis. Si tú comes papaya todos los días, te pones amarilla. ¿Hasta qué punto es bueno comer todos los días papaya? ¿Hasta qué punto es bueno consumir todos los días pan? ¿Hasta qué punto es bueno consumir sopas todos los días? ¿Sí? Entonces, cuando yo propongo, y lo que propongo va de la mano de las estadísticas, encontramos como por ejemplo en la población colombiana el 60% de su población tiene sobrepeso y de ellos el 30% tienen obesidad. Y si nos vamos a cifras como México, como los Estados Unidos, vemos como Colombia, Chile, Brasil, Costa Rica, Venezuela, se aproximan a las cifras de estos países donde de 10 personas 8 tienen sobrepeso y por encima del 40% están en obesidad. La obesidad es lo que es. Es una enfermedad. No es correcto ver a tu esposo, a tus niños con sobrepeso. Doctor Oscar David, pero es que mi abuelita me enseñó que tan lindo el niño tan gordito. Yo lo escribí en sopita para engordar y expongo como nuestros ancestros nos criaron con unos conceptos, vuelvo y digo, correctos para su época e incorrectos para estos. Pero doctor Oscar, el abuelo comía zancocho, sí. Pero recuerda que el abuelo subía y bajaba a la montaña al mediodía unas 10 o 15 veces. Y además de que subía y bajaba a la montaña, tenía un bulteo de plátanos o de yuca encima. Es decir, el abuelo comía mucha grasa, comía mucha harina, pero hacía mucho ejercicio. Y allí está la diferencia. En la actividad física que hacían ellos, en el gasto de energía que tenían ellos y en el poco gasto de energía que tenemos tú y yo. Es por eso que estamos ante la primera generación de niños que se están formando primero que sus papás. Y en la primera generación de personas jóvenes como tú y como yo, que estamos entre los 30 y los 50 años que nos estamos enfermando primero que nuestros abuelos. Entre 30 y 50 años nos estamos enfermando primero que nuestros abuelos. Mira, y te lo cuento a modo de historia, porque a mí me encanta la historia. Y de hecho, me leí la biografía de Leonardo da Vinci y encuentro cómo en la época de Leonardo, los artistas pintaban a los reyes para dejar su retrato. Y en esa época, la gota, que es la enfermedad producida por el ácido úrico, la dibujaban como un demonio mordiendo la articulación del rey con dientes afilados. Obviamente esa enfermedad daban los reyes porque eran ellos los que más comían carnes rojas, bebidas como el vino. ¿Qué es lo que pasa? Que en esta sociedad actualmente estoy encontrando jóvenes de 30, 25, 20 años ya con ácido úrico alto. Oye, jóvenes enfermos de enfermedades de abuelos, al rey le daba ácido úrico a los 80, 70 años, 90 años. Pero hoy a los 20 años encontrar a alguien con ácido úrico a esa edad, para mí, demuestra mis estadísticas, primera generación de niños y personas jóvenes que están enfermando primero que sus abuelos y que sus padres. Doctora Oscar, ¿y esto a qué obedece? A dos razones concretas y al corazón. Y quiero que me mandes muchos corazoncitos acá, muchos corazoncitos ahí. Dos cositas concretas es lo que catapulta en esta población enferma. La primera, estamos comiendo más alimentos hechos en las plantas que de las plantas. Estamos comiendo mucho alimento industrialmente preparado, mucho alimento cargado de azúcar, aditivos, colorantes artificiales. Cuando a tu niño tú le das ese bombón, cuando a tu niño tú le das esa gelatina que le mancha su boca de azul, de rojo, cuando tú a tu niño le das ese alimento cargado de azúcar, le estás dando un alimento hecho en una planta. Y no viene de la planta. Y eso está catapultando que tu niño tenga tendencia a la enfermedad. Cuando tú estás consumiendo un alimento como es el zancocho, por ejemplo, que es un alimento que nos gusta tanto a los colombianos o a la cultura latina, estás consumiendo un alimento muy cargado de harinas. Papa, yuca, racacha, arroz, mazorca, más la carne, más las grasas. Pero tú no estás cargándote diez veces un bulto como hizo el abuelo. Sí, entonces eso es lo que yo te quiero inculcar el día de hoy. Si tú sigues comiendo como nuestros padres nos enseñaron, y sumado le agregas alimentación industrialmente preparada, será lógico, sufrirás de lo mismo que ellos. Serás diabética, serás hipertensa, tendrás la obesidad. Mi propuesta, para que tú logres resultados de pérdida de peso exitosa, bajar los niveles de triglicéridos, de ácido úrico. Mi propuesta, para que bajes el hígado graso, para que tu familia sea sana y feliz, es, aléjate de los alimentos industrialmente preparados, de los alimentos que ha hecho el hombre, y comienza a alimentarte de comida real. Enamórate de lo real. Enamórate de la alimentación natural. Y no, atención a este otro mensaje, a los excesos. Porque el veneno lo hace la dosis. El veneno lo hace la dosis. Muy bien. En ese orden de ideas, si yo quiero cortar la cadena que me date la enfermedad, tu mamá, tu mamá, tu Fanny, tienes que cambiar, mi princesa. Todo empieza, por esos pequeños cambios que hacemos nosotros los padres. Doctor Oscar Davía, ¿a qué te refieres con pequeños cambios? Me refiero a la importancia, de que si mamá está sana, de ahí para abajo, todos tienden a estar sanos. En teoría, el 90% de lo que se decide en casa, que se ha de comer, pasa por los manos de la madre. Y si la madre tiene buenos hábitos, de ahí para abajo todos. Si yo tengo a mis hijos con sobrepeso y obesidad, seguro es porque yo como padre, tengo unos hábitos de nutrición incorrectos. Porque ¿quién compra la gaseosa? O ¿quién compra las bebidas azucaradas? Pues somos nosotros. ¿A quién nos gustan esas bebidas? Pues a nosotros y se los damos a los niños. Por eso, y atención a este mensaje, y esto lo dejé escrito. Eso que te voy a enseñar está escrito en sopita para engordar. mensaje al corazón. Y quiero ver muchos caronositos acá. Muchos caronositos acá. ¿Tú eres de las mamás que me dice que daría la vida por los hijos? Oye, te estoy preguntando al corazón. ¿Tú eres de las mamás que da la vida por los hijos? Y la respuesta que tú me darás inmediatamente será, ¡por supuesto, doctor! Y yo te digo, no. Yo no te creo eso. Y tú me dirías, doctor Oscar David, te estoy hablando en serio. Yo di la vida por mi hija. Y yo te digo, no. Si una leona le enseña a sus crías a comer ratones, ¿qué va a comer esa cría cuando crezca? Si una mamá le enseña a su cría a comer bebidas dulces, azúcar, hamburguesa, grasas, sancocho, bandejas paisas, ¿qué va a comer la cría cuando crezca? Lo mismo. La herencia no es sentencia. Yo me enfermo de lo mismo que los papás porque sigo comiendo igual de mal como ellos me enseñaron. Doctor, ¿a dónde quieres ir? Mamá que da la vida por un hijo hace cuatro cosas. Primero, se educa. Pide cita con el doctor Oscar. Lee sopita para engordar. Escucha live. Come mejor. No hace dieta. Come mejor. Hace actividad física. Y le dice, Valentina, Juan Diego, ya vengo. Voy a ir a hacer ejercicio. Educa con el ejemplo. Esa es una mamá que da la vida por un hijo. Es una mamá ejemplar. Un papá ejemplar. Hijo, es que uno come de esta forma en la noche. Nos equivocamos, pues no sabíamos. Yo no conocía al doctor Oscar. Ahora que lo conozco, esta es la forma óptima de comer. ¿Por qué? Porque con mi ejemplo te voy a enseñar. Eso es lo que se llama una mamá que da la vida por un hijo. Es una mamá ejemplar. Que primero se preocupa por cambiar ella y luego se preocupa por mostrar el camino. Y eso fue lo que escribí en sopita para engordar. Ese es mi libro. Los primeros capítulos hablo del amor propio. Los primeros capítulos hablo de que no estás haciendo dieta. Y al final te entrego, te entrego diferentes recetas y el cómo alimentarte y el cómo comer. Es un libro muy hermoso que espero lo disfrutes y ya lo estés leyendo. Recuerda que lo puedes comprar en Amazon, en Kindle, si estás fuera de Colombia, o en mi página web autografiado como www.doctoroscardavidhurtado.com o en la librería nacional aquí en Colombia. Muy bien. Te quería decir esas dos cositas en esta noche. Quiero decirte que te quiero muchísimo que Dios siga bendiciendo tu corazón. Comparte este video para que lo vean mucho más personas. Llévalo a tu perfil aquí en Facebook. Y pues estoy muy contento porque son 141 mil seguidores que tenemos aquí en Facebook y los voy a seguir estimulando mucho y educándolos mucho, ¿de acuerdo? Así que todos muy atentos. Te quiero mucho. Recuerda que te habló el médico Oscar David Hurtado. ¡Chao!